muy buenas chicos como están sean bienvenidos sus amigos y estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar ahora sí del primer banner que va a venir en básicamente la 5.0 específicamente vamos a hablar de los personajes de cuatro estrellas recuerden como siempre antes que me empiecen a regañar por el chat porque luego me regañan que dijiste que ibas a hablar del banner y no hablaste de los cinco estrellas vamos a hablar de los cuatro luego me regañan por ahí aclaro este vídeo es para los personajes de cuatro estrellas que van a venir en el banner de los de cinco estrellas de la primera parte es decir solamente van a venir bennett sin yuan y va a venir en este caso cachina que básicamente es una mezcla entre sayo ay dios mío perdón es una mezcla de espérate el coño es una mezcla entre sayo y una y gorau prácticamente a qué me refiero con eso bueno voy a explicar un poquito más vamos a ver en la imagen en donde nos presentan prácticamente en el streaming nos presentaron el primer banner ya obviamente también les voy a hablar del banner de armas pero por lo pronto solamente voy a hablar de en este sentido vamos a hacer un vídeo corto porque creo que esta altura ya todos conocen a estos personajes beneficios de bn vale básicamente bn de el dios de fuego hasta el día de hoy se conoce como el día de juego el mejor personaje de juego si bien no es el mejor dps es uno de los personajes que más ha tenido cambios desde el inicio del juego y me refiero a cambios de que antes nadie lo volvía a voltear a ver inclusive yo lo tuve desde el principio no lo vine a usar hasta bien entrada casi la versión 2.0 donde ya muchos creadores de contenido que no me incluyo vale porque en ese tiempo solamente jugaba prácticamente descubrieron que ven con la habilidad de aventura maravillosa aumentaba muchísimo el daño de los equipos y actualmente se sigue usando aún a pesar de que a partir de cierta versión de sumeru empezaron a salir personajes que funcionaban mejor en el rol de bn pero para cada elemento similares a charlotte similares a eso me olvide el nombre a cookie etcétera bien cuáles son los beneficios de bn primero que nada rápidamente reduce el tiempo para la exploración hace rato en el chat hacía el comentario de que bn bn desde la 1.0 2.0 en las cavernas trabajando vale además de eso va a curar además de eso nos va a dar un porcentaje de ataque y si tenéis la controlación número uno prácticamente te da las dos cosas al mismo tiempo además un personaje que prácticamente se arma con 30.000 de vida 50 de probabilidad 50 daño crítico 200 de recarga y aspirando para adelante recuerden que para como dato adicional el arma no necesariamente tiene que ser la arma más poderosa debería ser el arma que tenga más ataque para sacarle provecho a su habilidad recuerden que esa habilidad de el ultimate genera ese incremento de daño basado en el ataque base cuál es el ataque base por si alguien todavía no lo sabe no lo recuerda es el que está en color blanco que es básicamente la suma del arma y el ataque normal sin incrementar que trae el personaje ese es ven así que funciona en un montón de equipos vale la pena si si realmente necesitas una copia de venet y una constelación y se acabó fuera de ahí ya cuando te salgan con el tiempo las constelaciones pues obviamente va a ser mucho mejor venet como último dato para terminar la constelación 6 ya depende de ti si la puede quieres poner hay personajes como eula ay dios ayaka y que king que cuando activan estas seis pues ya no funcionan con ellas porque les cambiaría el evento pero ya actualmente ya hay otros personajes que pueden comparar ese rol por lo cual yo creo que en algunos casos si es que realmente lo quieres ya puedes inclusiva activar la c6 de venet si es que la llegas a tener por decisión propia vale pero bueno yo nunca la activado ni en esta cuenta ni en la cuenta principal porque realmente no me hace falta pero bueno que es un dato adicional bien de ahí tenemos a sin juan pero sin ya que es un personaje que es físico piro donde podríamos usar así aunque valga la pena sacarla bien en comida no me sirve y fuera de ello pues básicamente es un personaje que hicieron quisieron hacer una mezcla entre físico y fuego y piro y realmente no salió bien no es que sea un personaje malo pero no es un personaje que encaje en un grupo donde destaque muchísimo puede llegar a usarse como escudera hasta cierto punto puesto que ella se ve beneficiada del armado de defensa y obviamente de un set de bajada de perdón de bajar de daño físico el problema está que su elemento al entrar en contacto con crío hace explosión y recuerden que para bajar resistencia de físico necesitas un elemental de crítica de crío y un elemental de perdón electro y esa realmente es una de las pegas por las cuales sin juan sin ya perdón si ya las confundo sin ya no termina cuajando en un grupo no es porque no tengo un daño bueno tiene un daño decente pero debido a esa opción de la reacción de explosión que básicamente es piro con él con electro pues no termina cuajando bien y termina empujando los enemigos más pequeños hacia atrás lo cual te hace perder tiempo a la hora de ser cátedra más que su daño pues comparado con otros personajes como arlequino como dilu como putado pues se queda muy por detrás de él así que yo considero que realmente no vale la pena en ningún sentido si realmente vas por ella por último tenemos a la señorita cachina que la voy a estar reflejando por el señor gorau la cual va a poner básicamente una posición vale donde va a tener daño progresivo pequeño y que obviamente en su ultimate también va a poder aplicarlo luego de que aplique la perdón primero aplicará el ultimate y posteriormente aplicará su habilidad donde terminará siendo un daño concentrado en área similar al tamaño o menor al que no está mencionando o nos está poniendo en pantalla el señorito oro vale además de ello cuando utilice su habilidad en atlán vale va a poder tener una movilidad y va a poder escalar paredes de una u otra manera similar como lo hace perdón como lo hace sayu para la movilidad o como lo hace la persona que nos regalaron hace poquito de que se llama girar a qué me refiero con esto imaginémonos que yo soy cachina vale y voy caminando activo mi habilidad y me voy a poder mover y en algunas paredes vale si obviamente cambio por ejemplo que el personaje como ejemplo vale como ejemplo cambio al personaje girará vale pues me estando en mi estando en mi transformación de la habilidad que básicamente un taladro rotativo pues voy a poder subir las paredes similar a esto obviamente en atrás no voy a ser mejor porque es una mecánica de natlan pero no necesariamente la usted la tiene que sacar y otras ventajas de cachina va a permitir ver dónde se encuentran los elementos para farmear para futuros personajes de natlan recuerden que todo personaje para subirse de nivel siempre os va a pedir básicamente os va a pedir ciertos materiales y estos materiales que son este tipo de flores ya sean minerales etcétera pues necesita encontrarse ella va a permitir verlos en el mapa donde vaya pasando así que es otra la ventaja que tiene la señorita cachina bien vamos a terminar el banner hasta aquí y vamos a llegar a la conclusión vale la pena tirar por el banner de moalani y de kazuha bien de moalani y kazuha ya os hablé ya os dije quién de los dos valía la pena y en qué situación ahora tomando en cuenta eso que ya os dije en otro vídeo que básicamente era el kazuha primero sobre la china si es que no la ten sobre moalani si no la tenían y moalani si bueno si ya no tenían a nubile vale que puede entre comillas ocupar ese espacio de nubile también no va a funcionar la misma manera pero es similar vale vale la pena este banner si vas a sacar a bn y quiere sacar con telaciones de bn y quiere sacar con telaciones de cachina vale la pena y ya tienes a bnc 5 o 6 y ya tienes así 11 5 6 yo considero que no vale la pena salvo que ya tengas muy 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 asegurado personaje de cinco estrellas y no te vas a comer un montón de copias de bnc copias de xin yang lo más seguro y pocas copias de la china ya sabemos que como se la juega a mi joyo así que en ese sentido yo no recomiendo además porque no lo recomiendo por el simple sencillo hecho de que si ya tienes copia de bnc por lo menos hasta la c1 que van a regalar a través de la historia una copia de cachina con lo cual no es necesario que la saques en el banner a futuro puede venir en otro banner que si valga la pena y termine sacando las copias necesarias ese personaje vale así que esa es mi opinión del banner repito cada quien puede sacar a quien quiera ya les dije que tanto tanto moalani que es de cinco estrellas como kazuha valen la pena cualquiera de los dos en cualquiera de las situaciones que usted lo saque los dos van a valer la pena moalani porque es la no es de la nueva región va a funcionar con las nuevas mecánicas se va a ver god para un streaming si es que lo van a hacer para no streamear y se va a ver bien bonita en tu cuenta es un personaje muy bonito y en el caso de kazuha pues es un personaje funcional tanto como lo es moalani así que chicos yo me despido por aquí espero haya servido esta información y nos vemos en el próximo vídeo el próximo será el de armas nos vemos